señoras y señores estamos de regreso a menú criollo goya y ahora sí lo que tanto estamos esperando tenemos a derelis porrata que nos va a hablar sobre cómo nosotros debemos confeccionar una merienda saludable sabemos que podemos comer desayuno almuerzo cena pero las meriendas son como que bien importantes porque son los que éste está en between que nos va a sostener entre las comidas grandes que tenemos aquí te revisa mira tenemos desde vegetales frutas nueces queso hay una frase que yo utilizo que en la rueda ya está hecha y no nos podemos estar inventando ni merienda ni podemos estar inventando los alimentos pero que no son con un mismo alimento podemos hacer varias meriendas por ejemplo tenemos queso crema con el queso crema lo puedes utilizar poniéndoselo al pan e incluso una buena opción es añadir canela al queso crema se lo pones al pan y eso crea una merienda balanceada tiene que eso es divertida también un pan multigrano a mí me gusta más utilizar los panes multigranos es bien importante observar por ejemplo panes integrales a veces no son tan integrales el multigrano pues sí va a tener la base integral cuando usted vea la etiqueta que debe decir la etiqueta porque a veces decimos integral pero claro que lean bien los ingredientes que diga que es base de pan integral porque muchas veces cuando comienza el ingrediente dice base de pan blanco entonces la base debe de decir integral y cuando tú lees los ingredientes eso lo dice lo dice en inglés so es base de pan integral no base de pan blanco y eso es verdad lo más pero cuando vas entonces a la etiqueta ver que tenga un poquito más de tres gramos de fibra más arriba cuatro gramos de fibra entonces ahí ya tú dices a pues mira esto está bien me lo puedo llevar entonces e incluso con el mismo los mismos ingredientes que acabo de utilizar queso crema canela cortas unas este fresas y se los pones también al pan pan con fresa y queso crema claro entonces es algo divertido que estás usando los mismos ingredientes pero lo estás variando ok otra alternativa es utilizar el guineo con mantequilla de maní puede ser mantequilla de maní puede ser mantequilla de almendra ahora vienen tantas mantequillas de nueces solo que los cortas en rodaditas y le pones un poquito mantequilla de maní si el nene o tú en el trabajo quieres dipear lo pones así un envase con tapita y vas con el guineo y lo dipea no pasa nada tiene grasas saludables y obviamente la fruta ya tiene fibra que es lo que necesitamos necesitamos fibra y ya la fruta tiene su propia azúcar eso que no es nada añadido hay algo hay un detalle con la fibra el alto contenido de fibra y el agua que escuché de que es bueno si tomas como consumo mucha fibra definitivamente tomar bastante agua exactamente si consumes fibra especialmente fibra en el pan obviamente las frutas los vegetales van a tener pero entonces siempre es bien importante el agua en la hidratación en la base honestamente para movimiento entonces otra alternativa es utilizar vegetales por ejemplo zanahoria los niños comen mucho verdad y le llama la atención los colores la zanahoria normalmente si tú con en tu hogar tú no le enseñas a tu hijo a comer vegetales tú no comes vegetales él no lo está viendo sin embargo este tipo de zanahorias cortaditas la puedes dipear por ejemplo con mantequilla de maní que es rico le quita un poquito ese sabor a vegetal pero también por ejemplo con hummus que es garbanzo molido con un poquito de aceite de oliva y otras personas que le ponen otra otro tipo de ingredientes pero dipear con vegetales incluso la misma fruta la fresa también la puedes dipear con la mantequilla de maní se te estoy hablando de varias cosas que puedes utilizar una y otra y no hay que complicar no hay que comprar tantas cosas y llenar nuestra la cena de tantos ingredientes ok quiero que ya sabemos que es verdad lo que tenemos aquí en la mesa hay unos sustitutos pero para nosotros puede buscar ese sustituto yo quiero que tú me expliques cuáles son las características de estos ingredientes que lo hacen ideales para una merienda que si las personas no pueden tener esto pueden conseguir otros pero que puedan tener las mismas características ejemplo yo sé que la mantequilla de maní pues es alto contenido de proteína te crea una sensación de saciedad verdad que tú te la comes y con una cucharada o dos te sientes lleno y te quita esta ansiedad estambre pero explícame el queso la zanahoria las nueces si para mí siempre es bien importante si vas a comer algún tipo de fruta o vas a comer algún tipo de vegetal combinarlo con una grasa ya sea el queso o con un lácteo el queso cumple como grasa o como lácteo se obtiene las dos juntas para poder resumirlo la mantequilla de maní de almendras tienen grasas también y con frutas o el azúcar con una grasa hace que te mantengas más lleno durante todo el día cuando tú comes por ejemplo una fruta nada más vas a notar que a los cinco minutos o diez minutos ya tienes hambre y es por el tipo de azúcar eso ya es un carbohidrato sobre el cuerpo lo bota mucho más rápido versus combinarlo es como combinar el arroz con las habichuelas verdad que tiene arroz habichuelas a pesar de que tiene un por ciento de carbohidratos verdad también es proteína entonces eso hace que te sientas un poco más saciado pues lo mismo combinar una fruta con una grasa ya sea la mantequilla ya sea la nuez porque tienes grasa lo mismo con el queso a mí me gusta siempre orientar en que cuando vas a comer algún tipo de queso no te lo comas solito acompañarlo con una fruta e incluso puedes acompañar el queso con unas nueces porque te puedes hacer ese tipo de combinaciones porque entonces ahí ya tienes una merienda más completa y te aguanta más en el cuerpo genial pues espectacular hay un tema que queda en el tintero que yo quiero hablar con tereli en un ratito vamos a ir a una pausa y regresamos porque yo quiero hablar sobre el azúcar el azúcar y los niños cuáles son estos mitos sobre el azúcar que sí sí que si no que si cuánto que si los nenes que si la energía que si todas estas cosas está bien buenísima información de ver y muchísimas gracias donde las personas te pueden contactar a través de mis redes sociales tereli por rata sí pero no se vaya no se vaya no se vaya todavía venimos y venimos con otra receta de la chef mailín que es la maicela esto en menú criollo goya regresamos ya mismo